El programa de becas de la Fundación EDP ya está en marcha. 175 alumnos de la Universidad de Oviedo, de más de 30 especialidades, se incorporan a EDP para realizar prácticas formativas durante el curso 2017-2018. Son más de 30 años de colaboración de la empresa EDP con la Universidad de Oviedo. Empezó con pocos becarios y en la actualidad son 175 las becas que EDP ofrece en este programa a la Universidad de Oviedo. Es el programa más generoso y más extenso de becas con el que contamos, por el cual estamos muy agradecidos por lo que representa para la Universidad, pero sobre todo por lo que representa para nuestros estudiantes, que gracias a este programa establecen un primer contacto con lo que puede ser su futuro laboral en una empresa de prestigio internacional como SDP. La acogida de los nuevos becarios ha tenido lugar el miércoles 18 de octubre en la Facultad de Formación del Profesorado y Educación en Oviedo. Es bueno para la universidad, es bueno para la empresa, es bueno para Asturias, en definitiva es bueno para todos, se trata de sumar. O sea que estamos encantados y lo que nos cabe ahora es en la medida que podemos profundizar en él, lo cual ya no es fácil porque tenemos una estructura flexible, pero su elasticidad no es infinita, entonces hay un límite físico de acogida ahí, estamos prácticamente ya en él, pero en la medida que podamos, tenemos que hacerlo cada vez mejor y si podemos hacerlo un poco más, pues lo vamos a intentar. Cada beca tiene una duración de seis meses prorrogables. Las prácticas se desarrollarán bajo la supervisión de tutores, que formarán a los estudiantes. Para la gran mayoría, la incorporación a EDP supone su primer contacto con el mundo laboral. Buenas, me llamo Pablo López y estudio Ingeniería Electrónica en la EPI en Gijón y bueno, voy a hacer las prácticas de EDP en la Central Térmica de Aboño y espero aprender, integrarme todo lo que pueda en el equipo y ganar experiencia, que es al fin y al cabo de lo que se trata. Mi nombre es Isabel María González, estudio el Máster de Química y Desarrollo Sostenible en la Universidad de Oviedo y voy a hacer las prácticas en el Departamento de Sostenibilidad de EDP y lo que espero de estas prácticas es completar mi formación y que me aporten algo para el futuro, que yo creo que me van a venir muy bien para en un futuro poder trabajar de lo que me gustaría. Desde su puesta en marcha en 1984, más de 100 personas que participaron en el programa se han incorporado a la plantilla del Grupo EDP en España.